Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar y si es posible antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales, queremos entre otras cosas pues que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen pues a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos pues muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan eso. En esta jornada de orientación a su carrera queremos pues que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Muy buenas noches, estimados estudiantes, a nombre de la tecnología en comunicación estratégica y marketing digital le damos la más cordial bienvenida a esta jornada de orientación que tiene como objetivo hacerles una introducción a lo que es la vida universitaria, pero sobre todo para poder disuadir las dudas que ustedes puedan tener respecto a la metodología de estudiar una tecnología en modalidad a distancia. Esta es la tecnología superior en comunicación estratégica y marketing digital. Esta tecnología está a cargo por el momento de mi parte, Fanny Paladines Galarza, al momento estoy al frente de la dirección y como equipo de calidad está Vanessa Duque, Alejandra Luzuriaga, Mayra González y nuestra secretaria, la licenciada Sanda Grande. Les damos la más cordial bienvenida a esta tecnología, pero sobre todo les les damos la bienvenida a volar, a soñar, a soñar con un con estudios diferentes, a soñar con una tecnología que lo que busca es formar expertos, profesionales, personas que puedan diseñar productos digitales y que puedan insertarse de manera inmediata en el mundo laboral. Les voy a presentar a continuación la planta docente que les acompañará en este primer ciclo. En este primer ciclo ustedes tendrán las materias de negocios digitales, quien estará a cargo de la magíster María Alejandra Luzuriaga, quien es experta en marketing digital. Cada uno de los docentes tiene su experiencia en el campo, por lo tanto ustedes están en muy buenas manos, aparte que los docentes por cada bimestre se van a soportar en la experiencia de los gestores o de las personas, los expertos que trabajan en la gestión. Gente que trabaja en agencia, gente que trabaja en empresa, en la parte de comunicación estratégica, porque la idea es que ustedes aprendan haciendo. Ese es uno de los fundamentos básicos del tecnológico que ustedes aprendan haciendo y a la vez puedan convertirse en freelance, por ejemplo, y puedan prestar sus servicios en varias organizaciones a la vez. En lo que es la materia de metodología de la investigación está la magíster Ana Cristina Valareso, la magíster Adriana Guerrero Medina. En producción y edición de audiovisual por entornos digitales está el magíster Juan Carlos Maldonado, está la magíster Milenia Gabriela Zucilanda Ramírez. Dentro de lo que es la materia herramientas en tecnología móvil está la PHD Gabriela de la Mercedes Coronel y el magíster Darío Vladimir Chávez. En la materia de diseño gráfico y fotografía digital estará la magíster Yomara Jiménez, el magíster Darío Chávez. Dentro de lo que es el práctico 1, que es la columna vertebral de nuestra tecnología, que luego más adelante les podré explicar de manera detenida, está María Patricia Romero, está el doctor Alex Daniel Ortega, la magíster Lourdes Caterine Quesada y el magíster Marlo Tandazzo. Todos ellos con una ardua experiencia en el campo. A continuación, para que ustedes puedan, de alguna manera, tengan una referencia de un estudiante, de un uno a uno, digámoslo así, de cómo es el estudio a distancia, de cuál ha sido su experiencia en este primer ciclo que ya ha compartido junto al PEC Carlos Cabezas. Lo invitamos para que comparta esa experiencia y a la vez pueda comentarles cómo él se organiza en lo que es estudiar a distancia, cómo organiza su tiempo, cómo organiza desarrollar sus actividades y qué es lo que le ha traído hasta el momento dentro de lo que es su campo profesional. Adelante, Carlos. Buenas noches con todos, magíster Fanny y a quienes forman parte de la universidad y docentes. Y claro, un saludo a todos los que estamos aquí en esta reunión. Hoy vengo a hablarles un breve testimonio. Para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Cabezas. Un poquito de mi perfil, soy ingeniero en gestión hotelera y también soy estudiante de la tecnología de comunicación estratégica y marketing digital. Manejo dos idiomas, inglés e italiano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Fanny, por favor. Ok. He puesto estos tips básicamente muy rápidos para darles mi perspectiva desde estudiante y esperar que todos ustedes puedan guiarse en base a lo que yo ya he cursado en el semestre anterior. ¿Por qué me decidí por la carrera? Muchos dirán, si ya tengo un título, ¿para qué otro? Pero es aquí donde viene el aporte fundamental, que sería la necesidad de superarse y de estar al día. La universidad es una de las mejores universidades en cuanto a distancia y en cuanto a presencial. Y es por eso que yo me decidí por esta carrera. El querer superarse y la universidad no me ha fallado absolutamente para nada. La experiencia del estudio a distancia. Muchas personas deciden estudiar a distancia sea por tiempo o situaciones A o B. En mi caso, la experiencia fue por el hecho de que yo trabajo. Entonces yo necesitaba estar al día y es lo que hace esta carrera. Te ofrece una tecnología que tienes un título de tercer nivel en dos años, que es algo muy motivador. Entonces la experiencia del estudio para mí es fundamental. Uno tiene que ser autodidacta, uno tiene que autoeducarse, tiene que investigar. Eso es estudiar a distancia, no solo lo que está en el libro, sino ir más allá de lo que está en el libro. Y se los van a decir los docentes porque son docentes de excelente calidad. Muchos de los que mencionó Fanny fueron mis profesores y yo les digo que están en las mejores manos y se van a sentir como en casa. Ahora viene el punto de cómo organizar el tiempo. Dentro del primer semestre que ustedes van a tener, van a tener materias que les van a ayudar con esto. Pero básicamente hay aplicaciones, hay todo que la universidad pone a disposición del estudiante que te ayuda a organizar el tiempo. Entonces para trabajos, para presentaciones, para exámenes, para cualquier tipo de cosa, es muy fácil organizarse. Simplemente coordinen su tiempo, dedíquenle horas al estudio, como había dicho, autoeducarse, investiguen. Siempre ir más allá de lo que está en el papel, ¿no? Las claves de la, de la clave de las tutorías. Aquí quiero hacer mucho hincapié. Como estudiante les puedo decir, yo nunca falté a ninguna tutoría. Y aquí es la clave. Si bien no son obligatorias, la clave es estar presente. Ya que tenemos, o sea, la universidad tiene docentes muy calificados que pueden resolver una duda mucho más rápido que ir al internet y que te encuentres con 30 páginas con 40 autores diferentes. Entonces la universidad tiene esto también un sistema que es de LEVA, que no sé si ya lo han visto, pero si no ya lo verán cómo manejar y todo. Es que los profesores están ahí, están ahí presentes, se les envía un mensaje a través de esta plataforma y te responden y te sacan de dudas. Y, y es, y es, es muy clave las tutorías. Como había dicho, no son obligatorias, pero es parte de nosotros de estar presentes para poder entender todo lo que se va a ver en el primer semestre. Las expectativas dentro del estudio, creo que está más, de más decir, tener un título de tercer nivel en dos años, creo que es una expectativa. Y yo, como había dicho a muchos compañeros míos, no lo vean esto como una obligación ni nada. Pónganse esta, el curso de esta carrera como una meta, como una motivación. Pónganse, no lo vean como lo había dicho, como, como una obligación, sino métanse ustedes en el papel de lo que están estudiando, de lo que van a estudiar. Imaginen cosas, dibújenlas, plásmenlas y todo. Y eso básicamente, para hablar de motivación, está de más decir que estudiamos por alguna razón, ¿no? Pues pónganse ustedes una motivación que les ayude a salir adelante. Eso es todo en cuanto a mi perspectiva como estudiante. Recalcar que muchos trabajos de estos me han dado muchas oportunidades. Es más, uno de los trabajos que hice para diseño gráfico, que era postear en redes sociales, lo vio una multinacional que maneja las cuentas de Coca-Cola para Ecuador y Perú, y ahora trabajo con ellos. Entonces, lo que les digo, si lo hacen de corazón, créanme que van a haber muchas puertas. Y más ahora que el marketing y la comunicación es fundamental para cualquier negocio, para lo que ustedes quieran, siempre va a estar el marketing y la comunicación. Eso es todo. Espero que les haya podido ayudar en algo, encontrarles mi experiencia y cualquier duda, pues ahí arriba tenían mi pen. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente una experiencia única. Como ustedes pudieron escuchar, Carlos nos contó su experiencia de lo que logró, con sus trabajos de diseño y que ahora mismo está trabajando en una multinacional. Yo creo que esos y muchos sueños más son los que se pueden cristalizar, pero siempre con un compromiso, con el compromiso que ustedes deben poner para poder salir en dos años con su título de tercer nivel. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más, desde la valoración de tus características y logros personales. Les voy a comentar un poco de lo que es el perfil de ingresos. O sea, ¿cuál es ese perfil que nosotros buscamos para que formen parte de la tecnología en comunicación estratégica y marketing digital? En primer lugar, comunicarse efectivamente. Ustedes son comunicadores, ustedes van a ser estrategas, ¿no es cierto? Ustedes van a ser gente que va a definir una estrategia, una táctica, una acción, y sobre ello, ¿no es cierto?, se va a operar todo un grupo de gente que estará en relaciones públicas, estará como community manager, ¿no es cierto?, estará diseñando productos digitales, estará diseñando una landing page. Entonces, partamos de ese punto, ¿no? Somos comunicadores, somos estrategas. Debemos utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Definitivamente, como lo dijo Carlitos, todas las estrategias de las, ahora mismo con lo que fue la pandemia, todas las estrategias se fueron trastocadas, todas las estrategias de comunicación se trastocaron, y todas las empresas tuvieron que volcarse a lo que es el uso de herramientas digitales. Entonces, tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar como profesionales ahí, dando soporte, ¿no es cierto?, a esas empresas, a esos gerentes, a esas estrategas, y nosotros, ¿qué mejor ustedes, como técnicos, puedan dar ese soporte al DIRCON, al director de comunicación de una empresa? Desarrollar interés por la investigación para emprender e innovar. Sí, recuerden que ustedes van a realizar sus prácticas pre-profesionales en empresas reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscan las empresas? Buscan un espíritu emprendedor. Si todo lo que ustedes puedan proponer, de pronto también les toque a alguna empresa que no se haya hecho nada de comunicación digital, entonces ese es su reto. El reto de ustedes es implementar un área de comunicación, un departamento de comunicación, implementar, innovar, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la propuesta y el logro de lo que ustedes van a hacer. Aprender de forma continua, ¿sí? Recuerden que ustedes, ¿no es cierto?, pese a que nos tienen a nosotros, nos van a tener como sus guías, sus orientadores, ¿no es cierto? Sin embargo, recuerden que esto, ¿no es cierto?, es ustedes, depende mucho de lo que ustedes puedan hacer como autoaprendizaje. Esto es un aprender de forma continua. Recuerden que ahora mismo la tecnología pasa y no manda, o sea, no es nada estático, entonces ustedes tienen que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Desarrollar solidaridad e implicación social, ¿sí? Ustedes en lo que sería el tercer ciclo, tienen ustedes un programa de vinculación con la comunidad, entonces vamos a desarrollar un proyecto, ¿no es cierto?, que permita ese aporte a la sociedad. ¿Qué vamos a ver en la malla, no? En lo que es el primero, segundo, tercero y cuarto ciclo. En el primero y segundo son, corresponde a lo que es la unidad básica y el tercero y cuarto sería lo que es la unidad profesional. Entonces, miren, si ustedes pueden ver, todas las materias son básicas y fundamentales para una estrategia en comunicación. Entonces, nosotros le damos mucho soporte a lo que es el diseño gráfico y la fotografía digital, la producción y edición de audiovisual para entornos digitales, junto a los docentes de la mano, con los docentes hacen trabajos muy interesantes que son expuestos luego al final del ciclo. Es increíble cómo los chicos invitan a su familia, a sus amigos y logran exponer sus trabajos y logran cosas grandes. Miren lo que contó Carlos respecto a lo que ahora mismo está trabajando en esa multinacional. Entonces, todas estas materias aportan a lo que es un practicum. Nosotros trabajamos el practicum, que es la columna vertebral de nuestra tecnología, en donde se recoge todas las actividades de las diferentes materias y la idea es que ustedes al final, ya cuando culminen el practicum 4, puedan presentar su trabajo de fin de bimestre, que es un plan estratégico de marketing digital. Entonces, ustedes ya no hacen una tesis, sino simplemente van trabajando en cada uno de los ciclos, ¿no es cierto?, y con las actividades de cada una de las materias que suman y aportan al practicum, al final ustedes entregan, ejecutan este plan estratégico de marketing. Entonces, en un primer ciclo empezamos con todas estas materias, realizamos lo que es el análisis del macroentorno de la organización. Ahí ya a ustedes se les hace convenios con las empresas, a ustedes ya se les asigna una empresa. En un segundo ciclo ustedes realizan ya las prácticas profesionales y a la par desarrollan lo que es el microentorno de la organización y hacen un análisis junto a mi persona. En el practicum 2 realizamos lo que es un análisis, una triangulación de resultados, sacamos un bafo y luego sacamos, hacemos una luna canvas para ver, para analizar de qué va la empresa, ¿no es cierto? Con toda esa información, con ese diagnóstico, con esos resultados, en un tercer ciclo, ¿no es cierto?, se hace ya, se diseña el plan estratégico de marketing. Se lo diseña, se establece cuáles son las estrategias, cuáles son las tácticas, las acciones, qué es lo que funciona, cuál es ese segmento importante, ese segmento de mercado, cuál es esa buyer persona, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo todo se va sumando y todo se va encadenando. Ya para un cuarto ciclo se hace lo que se ejecuta, el plan estratégico. Si aquí tenemos ya las acciones, en el cuarto, en el cuarto hacemos, ejecutamos lo que son las acciones de cada... Perdón, me disculpan, por favor. Perdón, me disculpen. Entonces, para un cuarto ciclo... Disculpenme, mi bebé me interrumpió, perdón. En un cuarto ciclo, ¿no es cierto?, es ya la ejecución de esas acciones, de esas estrategias que van en función a los objetivos de la organización. Entonces, si bien diagnosticamos en un inicio, vemos qué está pasando, ¿no es cierto?, qué le pasa a la empresa, qué le falta, qué no está haciendo, en qué está fallando, qué no está utilizando en las redes sociales, qué pasa con el community manager. Hay ese feedback, se está dando respuesta inmediata, hay esa conexión con los públicos. Cuando ya tenemos esa información, en un tercer ciclo, planteamos las ideas y en un cuarto ejecutamos. A continuación, es importante que ustedes también sepan cómo es el asunto de la lengua que ustedes tienen que aprobar. Entonces, le doy paso a nuestra responsable del equipo de calidad, la Magister Mayra González, para que nos pueda explicar sobre lo que es el requisito de la segunda lengua dentro de lo que es el nivel tecnológico. Adelante, Mayrita. Gracias, Fanny. Y un saludo a todos los alumnos que están conectados. Hay aproximadamente, bueno, no hay, 118 alumnos conectados. Para nosotros es realmente una alegría que estén con nosotros en esta noche. Y, bueno, veo también que están planteando preguntas. Las pueden ir colocando en el chat. Y luego, al finalizar también, todas las dudas, ustedes vayan apuntándolas que luego al final vamos a responder todas sus inquietudes. Quiero comentarles un poquito sobre lo que mencionaba Fanny acerca de este requisito de esta segunda lengua que ustedes tienen como requisito aprobar dentro de su malla académica. Estas opciones que les damos como universidad, primero es que le damos una serie de opciones para que usted pueda aprobar este A2 del idioma extranjero. Y lo puede hacer a través de un examen de idoneidad, un certificado internacional de suficiencia de inglés, y también puede hacerlo a través de instituciones externas. No sé si le puede pasar Fanny, por favor. ¿Qué es el examen de idoneidad? Es, digamos, algunos de los parámetros que se ven alrededor de esto, pero el examen de idoneidad, sobre todo, es el que puede tener más dudas usted, querido estudiante, que si usted domina una lengua, inglés, francés e italiano, y usted lo cursó antes, lo conoce el idioma, puede presentarse a los exámenes, a las evaluaciones, con respecto a este idioma que usted elija, lo puede hacer a través de esta página, y puede obtener este examen de idoneidad, y con eso cumplir este requisito que es importante dentro de la malla de rediseño. Luego, ¿puede pasarle Fanny? Luego, certificaciones internacionales. Ustedes ven cuáles son las certificaciones internacionales que son válidas para nuestra universidad. Recuerden que siempre hay un parámetro que se exige, ¿no? Dentro de las universidades, y la nuestra es que estos certificados internacionales, si usted tiene, por ejemplo, de TOEFL, tiene de Cambridge, o tiene examen Pearson, o por ejemplo, el examen de Michigan, usted puede validar, puede traer el certificado avalado, a través de estas certificaciones internacionales, y también puede aprobar con este certificado, o puede obtener este requisito que es indispensable en la malla de rediseño. Entonces, esto es súper importante, ¿sí? Entonces, miren en su pantalla, regresele Fanny, por favor, miren en su pantalla cuáles son las certificaciones que son válidas para nuestra universidad, para instituciones de educación superior, y para que ustedes, si es que lo tienen, lo puedan presentar dentro de, como requisito para la malla de rediseño. Puede pasarle, por favor, Fanny. Nosotros tenemos algunos convenios con algunas instituciones. Esto es súper interesante para, digamos, como información general para ustedes. Estos convenios le permiten que usted pueda cursar cualquiera de estos idiomas y luego rendir el examen, o si es que esta, digamos, institución tiene el aval para algunas de las certificaciones internacionales de las cuales les había mencionado, ustedes pueden sacarla directamente. En fin, esto del idioma inglés, o el idioma italiano, o el idioma que sea distinta a la lengua española, o al español, sobre todo, es una opción que ustedes tienen aquí, digamos, varios, varias informaciones por la cual ustedes pueden tener el camino para llegar a obtener este requisito que es importante. Entonces, aquí están unos enlaces donde ustedes pueden obtener mayor información, sobre todo esto que les han mencionado de forma general. ¿En dónde puedo estudiar? ¿Cuáles son los convenios que tiene la UTPL? ¿Con qué instituciones? ¿Qué certificaciones pueden ser avalados para que la UTPL pueda validar mi certificado que yo he obtenido en otra institución? Todas estas dudas ustedes las pueden despejar ingresando a este enlace. Entonces, bueno, esto es lo que les quería comentar con respecto al idioma extranjero. Cualquier duda, pues, estamos ahí en contacto hasta el final de la presentación. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Mayrita. Sí, cualquier duda, como lo dijo Mayrita, al final la podemos resolver. Continuamos con nuestra presentación. ¿Cómo estudiar a distancia? Yo creo que es algo que ustedes están preguntando, ¿no es cierto? ¿Cómo se estudia sobre todo una tecnología? Es importante explicarles, que ustedes sepan desde el inicio, que no solamente la responsabilidad va por parte de nosotros, de los tutores o docentes, sino que también la responsabilidad la tienen ustedes como estudiantes. Entonces, aquí hablamos de doble responsabilidad. La responsabilidad de nosotros como docentes de impartir nuestras clases, ¿no es cierto? De utilizar metodologías innovadoras, de utilizar recursos que permitan que ustedes puedan aprender haciendo y la responsabilidad de ustedes, ¿no es cierto? De cumplir con las actividades, de tratarse de conectar a las tutorías. Como le dijo Carlos, si bien las tutorías no son obligatorias, porque obviamente ustedes son personas que trabajan y estudian a la vez, sin embargo, si es que ustedes lo pueden hacer, háganlo. Porque el profesor lo que hace es explicar de manera muy detenida lo que es este diseño de productos digitales. Pero también nosotros tenemos lo que es el uso de recursos, los docentes, ¿no es cierto? Para poder explicar cómo diseñar, por ejemplo, una landing page, cómo hacer determinado producto digital. Utiliza estos recursos para que ustedes se puedan guiar, se puedan orientar y lo puedan hacer, ¿no? Entonces, tenemos aquí en este modelo que refleja la labor tutorial, que es ofrecer el acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje. Recuerden que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante es el centro, ¿sí? Ustedes son el centro, ¿no es cierto? Y se apoyan en todo lo que es los tutores, estos recursos y obviamente la plataforma EVA. El EVA, ¿no es cierto? Que es el aula virtual en donde se establece esa conexión entre docentes, esa interacción, digámosle así, entre docentes y estudiantes, es fundamental que ustedes puedan manejarla, que ustedes puedan ingresar, que ustedes puedan poner a través de bandeja de entrada todas las dudas que puedan tener, ¿no es cierto? Que ustedes puedan en las tutorías poder expresar lo que de pronto no esté claro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen a su tutor, tienen los recursos y tienen esta plataforma. En esta plataforma está subida todo lo que es el plan académico en donde se especifica semana a semana cuáles son las unidades, los temas, las actividades que deben cumplir, ¿no es cierto? Y están especificadas las fechas. En eso de las fechas, sí queremos decirles, por favor, que ustedes deben tratar en lo posible, no tratar, deben subir los trabajos, las actividades en las fechas establecidas. Caso contrario, ustedes luego al final van a tener problemas de quedarse a recuperación y eso es lo que no queremos. Queremos que todos con el apoyo de los tutores, todos puedan pasar esas materias y como les dije, si ustedes necesitan algo específico de los tutores, ustedes le pueden pedir. Los tutores están ahí para ayudarles a disuadir sus dudas, para ayudarles a despejar las actividades que de pronto no estén claras. Entonces, hagamos este trabajo un verdadero trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuál es el rol del tutor, no es cierto? Lo que les decía hace un momento, las responsabilidades que tienen los tutores y las responsabilidades que tenemos los estudiantes. El tutor orienta, ¿no es cierto? Nosotros orientamos a través de cada una de las clases, les orientamos. Recuerden que es obligación de ustedes como estudiantes, una de sus obligaciones es ya llevar repasada la unidad o el tema, ¿no es cierto?, que se vaya a tratar en determinada semana. No espere que el profesor ese ratito trate de volver a explicar lo que ya está explicado. Recuerden que hay recursos, lo vuelvo a repetir, hay recursos. Está la guía. Ustedes tienen el plan académico subido en el EVA. Tienen la guía. La guía está diseñada de una manera tan, digámoslo, tan armónica que ustedes puedan entender, comprender qué es lo que, esas competencias que el profesor intenta, ¿no es cierto?, que ustedes obtengan al final cuando ustedes ya terminen esta tecnología. Guiar. Nosotros les guiamos, ¿no es cierto?, orientamos, guiamos, cómo hacer una actividad. Mire, profesora, tengo esta idea. ¿Le parece? Sí, lo podemos hacer de esta manera, pero qué tal si le sumamos algo más. Entonces, este es un acompañamiento. El acompañamiento que hace el tutor al estudiante es de uno a uno. Entonces, siéntanse ustedes, como lo dijo Carlitos, acompañados, sí, siéntanse acompañados. Y ustedes tienen el soporte también del equipo de calidad, de nuestra secretaria y obviamente de la directora, ¿no? Por lo tanto, este acompañamiento, sí, permite fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las obligaciones del estudiante? Aprender, ¿no es cierto?, innovar. Los estudiantes tienen que buscar las formas, ¿no es cierto?, a través de las metodologías implementadas por los docentes, lograr conseguir esas competencias, ¿no es cierto? Entonces, tienen que hacer un estudio autónomo, ¿sí? Ustedes tienen que, recuerden que ustedes tienen que aprender a separar los tiempos, ¿no es cierto?, a dedicar los tiempos, ¿qué tiempo le dedico a esta materia?, ¿cómo me organizo?, si trabajo de día, ¿cómo me puedo organizar en la noche?, ¿cómo hago con las tutorías? Las tutorías son subidas. Si es que ustedes, por algún motivo, no pueden asistir a estas tutorías, ustedes las pueden revisar, porque el docente tiene la obligación de subir esos enlaces a la plataforma. Esto es un trabajo colaborativo, lo vuelvo a repetir, esto es de uno a uno, ¿sí? Esto no solamente es por parte del docente, sino por parte de ustedes. O sea, todo lo vamos a lograr. Ustedes tienen fechas que cumplir, actividades que cumplir en fechas específicas, esas tienen que ser subidas en esas fechas, a menos que tengan algún inconveniente personal, que eso luego lo tratarán con la dirección, ¿no? En caso muy particular. Y esto es un aprendizaje práctico, ¿sí? Recuerden que la tecnología sí es práctica, nuestra tecnología es práctica, ustedes tienen que aprender haciendo. Vamos a seguir con el modelo a distancia. Entonces, hablamos, ¿no es cierto?, que en primer lugar ustedes tienen que establecer un horario de una tutoría personal, o sea, ustedes tienen que establecer en función de las tutorías que tienen con cada uno de los docentes, tener ese horario propio de ustedes que le van a asignar a cada una de las actividades de cada materia. Recuerden que ustedes tienen seis materias, ¿no es cierto?, y cada una de las materias tiene ciertas actividades que abonan a lo que es el práctico. Entonces, tienen que organizarse. Tienen que serlo, en primer lugar, la base del aprendizaje, tienen que hacerlo en forma ordenada, un trabajo en forma, digamos, que sea en forma conjunta junto con el docente. Tienen que estar totalmente motivados por aprender. Si esa motivación, nosotros nos encargamos de despertar en ustedes esa motivación para que ustedes traten de hacer las cosas por anticipado. ¿Cuáles son los canales, no es cierto?, por los cuales mantenemos contacto, se mantiene ese contacto entre docentes y estudiantes? Primero, el chat de tutoría y consultas. Tenemos un chat de tutoría y consultas, ¿no es cierto?, que si bien lo tenemos en la tutoría, ese chat se puede decir que es durante dos horas. La primera hora es la clase, o perdón, la tutoría, ¿sí?, que es una hora completa. Y luego la segunda hora, digámoslo así, es para consultas, para dudas que puedan tener con el docente. Por lo tanto, el docente tiene ese contacto, ese chat con los estudiantes durante dos horas, ¿sí? Es dos horas por paralelo. Luego la mensajería, ¿no es cierto?, la mensajería en donde ustedes, a través de la bandeja de entrada, pueden ustedes entregar todas las dudas, las preguntas que puedan tener. El docente tiene la obligación de contestar en un tiempo determinado, ¿no es cierto?, hasta leer y darles una respuesta oportuna. El docente tiene la obligación de revisar, ¿no es cierto?, esa bandeja de entradas y poder dar respuesta inmediata a las dudas que puedan tener. Luego los anuncios académicos, ¿no es cierto?, en donde los docentes subimos, anuncios académicos, qué sé yo, de algo importante que vimos en una noticia el día de hoy, subir ahí las clases, lo que vimos los videos, o algo adicional que no esté en la guía. Entonces, esos anuncios académicos también les permite a ustedes tener claro, por ejemplo, cómo hacer una actividad. Y estas formas son lo que nos permite tener esa interacción entre el docente y el estudiante. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso como docentes, como director, como equipo de calidad, como secretaria, es acoger, ¿no es cierto?, acoger a nuestros estudiantes, acoger a cualquier situación particular que se pueda presentar, escucharles, ¿sí?, ¿no es cierto?, escuchar, los docentes tienen que escuchar qué está pasando. Nosotros los docentes tenemos ese don, ¿sí?, de saber qué está pasando con un estudiante, porque podemos tener un estudiante que participa mucho en clase, que tiene muy buenos trabajos, pero de pronto en un segundo bimestre pueda que se vaya bajando, ya no son sus trabajos de buena calidad, ya no se conecta, no cumple las tareas a tiempo, entonces algo está pasando. Entonces, el docente, ¿no es cierto?, nosotros presentamos, la función del docente es un poco ver la alarma, ¿no?, ver esas señales de alarma, ¿no es cierto?, de ver qué está pasando con el estudiante y luego el estudiante remitido a dirección y conversar, ¿no? Aquí lo importante es escuchar, conversar con el estudiante, qué está pasando. Para eso nosotros, desde dirección, tenemos un espacio que es hablando con tu director, que se lo abre el primero y segundo bimestre, ¿sí? Nos reunimos con todos los estudiantes para escucharles las novedades, alguna propuesta que quieran hacernos. Siempre estamos abiertos, ¿no es cierto?, a escuchar a los estudiantes. Además, también tenemos esta evaluación con los docentes, también nos reunimos en primero y segundo bimestre, porque la idea es mejorar, ¿no es cierto?, las recomendaciones que ustedes nos puedan hacer es para mejorar, porque lo que busca, eso nos ayuda, al docente, qué satisfacción que nos digan, o sea, para mí al menos me ayudaría, sería de muy, de una maduración profesional que me digan, mira Fanny, yo quisiera ver un poco más allá de lo que estamos viendo ahora, o sea, yo quisiera ver este tema que me parece algo muy, muy importante. Entonces, las recomendaciones, lo que ustedes nos hagan nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestro proceso de enseñanza, entonces, bienvenido sea. Apoyar, apoyar al estudiante, claro que sí, asesorarlo, sí, para eso estamos, nosotros los tutores para asesorar a nuestros estudiantes, no dejarlos con dudas, sino asesorarlos en forma constante, evaluar, claro que sí tenemos las evaluaciones en primer y segundo bimestre, estas evaluaciones son obligatorias y por ahora, si hasta menos hasta que haya una nueva disposición, son a través de forma virtual. Valorar, sí, y formar, obviamente, nuestra institución es educativa y nuestro objetivo fundamental es formar a nuestros estudiantes. ¿Cuál es nuestro perfil profesional? O sea, ¿qué es lo que queremos con nuestros estudiantes? Que al final, cuando ya obtengan su carrera, cuando ya hay este perfil de egreso, cuando ya salgan de nuestra tecnología, ellos puedan desarrollar productos comunicacionales, multimedia, en primer lugar, analizar estrategias de comunicación digital, relacionar la marca con los stakeholders, ¿no es cierto?, para generar engagement, nosotros aquí hablamos bastante de ese relacionamiento entre la marca y sus públicos, ¿no es cierto? Recuerden que ahora la comunicación es de uno a uno, entonces, eso es lo que ustedes, ¿no es cierto?, es la idea que ustedes puedan aprender a poder tener ese engagement con sus públicos, con sus clientes, entre empresa y clientes, entre la marca y su cliente, que la gente se enamore de su marca, entonces, eso es el objetivo de nosotros como estrategas de comunicación, diagnosticar la gestión de la comunicación y marketing digital, definir la estrategia de contenido digital, lo que es el contenido de valor, conocer cuál es ese contenido de valor, cuál es ese contenido que le interesa a nuestra buyer persona, ¿no es cierto?, qué es lo que le va a mover a hacer algo a esa buyer persona, ¿no? Y cuando hablamos de contenido y luego diferenciar con lo que es contenido de valor, es lo que realmente aprecia esa persona por parte de la marca. Emplear estrategias y herramientas de marketing digital, analizar estrategias y herramientas para el desarrollo web, interpretar los resultados de comunicación y marketing digital, diagnosticar, planificar y desarrollar estrategias de marketing y comunicación digital. Eso es lo que queremos de ustedes, jóvenes, que ustedes al final salgan con todas estas competencias y ustedes puedan desenvolverse en el campo laboral. Recuerden, ustedes desde el segundo ciclo ya se les ha sido una empresa y desde el segundo segundo bimestre, perdón, del primer ciclo y desde el segundo ciclo ustedes ya hacen sus prácticas profesionales en una empresa. Ustedes tienen ya contacto con una organización, entonces ustedes cuando ya salgan no les van a decir no le puedo contactar porque no tiene experiencia. Ustedes ya van a salir con esa experiencia, ya van a tener esa experiencia para poder enfrentarse, ¿no es cierto? en el mundo laboral. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño ejercicio, ¿no? Parísita, Parísita, perdón, ya se armó, ya se armó en el chat, así que mejor vamos resolviendo unas dudas antes de pasar a las preguntas. Bueno, una de las dudas que tienen nuestros alumnos es que si es que va a haber un grupo de WhatsApp en donde se integren todos los alumnos. Ahora mismo todos están colocando el número pero me parece que es un grupo entre alumnos, ¿no? Entonces me parece que les podríamos responder primero si es que hay un grupo oficial en donde se los agrega a todos los alumnos con nosotros los profesores, eso es lo que necesitan saber. No sé si empezamos por allí primero, Farisita, antes de ir a las preguntas que les vamos a plantear. No, este era un pequeño ejercicio, todavía no es la parte de preguntas, Mérita, este es un ejercicio es solamente para escuchar a los estudiantes y luego leerlos ahí a través de los mensajes y luego abrimos el bloque de preguntas, ¿sí? Después, ok, ok. Sí, al final, sí, sí. Verán, jóvenes, quisiéramos que ustedes nos contesten estas tres preguntas, ¿sí? Mérita va a recoger las que sean más innovadoras, más creativas, recuerden que este grupo es de gente creativa, ¿no es cierto? Gente creativa, gente que loca, así lo llamamos, la gente loca que quiere estudiar comunicación estratégica y marketing digital. Quisiéramos que nos digan de qué ciudad se están conectando, por qué decidieron estudiar esta carrera y actualmente a qué se dedican. Lo pongan en su chat, ¿sí? Mérita escogerá unos dos que tres estudiantes para un poquito saber qué es lo que piensan nuestros jóvenes estudiantes, qué expectativas tienen sobre la carrera. eso queremos conocer. Tenemos unos dos minutitos adelante, Mérita y usted escoja y nos lee los que le resulten interesantes. De acuerdo, gracias. De acuerdo, bueno, vamos contestando ahí a las preguntas que colocó Fanny ¿de qué ciudad están conectados? De Loja, ya vamos teniendo algunas respuestas. De Lago Agrio. Ok. Miren, tenemos Loja, Lago Agrio, ¿qué más? ¿Qué otra ciudad es, Mérita? De Cuenca, que eligió esta carrera porque le encanta editar videos y fotografías, dice Israel, muy bien. Está en la carrera precisa, muy bien. Más cosas. La urna es chamba de Zamora Chinchipe también, de la ciudad de Palanda. Mire, como tenemos de varios ciudades de nuestro país, qué bien. De pasaje, muy bien. Me alegra mucho. ¿Por qué decidió estudiar la carrera? Eso sería súper interesante que nos cuenten. Por aquí, Jordan nos contesta que decidió estudiar porque es lo más nuevo del siglo XXI. Además, me fascina la estrategia que expone para vender productos digitales sin decir los métodos orgánicos y métodos y los métodos y el método crash. Bueno, es cierto, es dentro de este entorno digital, de este ecosistema digital, tenemos que adaptarnos a esta nueva ola, digamos, a esta nueva tendencia digital. Recuerden ustedes que después de la pandemia estamos totalmente digitalizados y todo lo que nosotros hacemos desde el campo profesional tiene que desarrollarse desde este ámbito. Así que muy bien. vamos leyendo un poquito más de Quito también. Jonathan dice la carrera me interesa porque va de la mano de mi actividad económica y me gustaría estar siempre actualizado para estar en competencia. Me parece corredor inmobiliario. Muy bien, es cierto, aquí también encontramos diferentes perfiles. Es creo que lo más rico de este entorno de este sistema de educación es que nos encontramos con personas que son de diferentes áreas y luego estamos en un mismo sitio y compartimos también desde nuestra experiencia porque el profesor no es el que está al frente solamente exponiendo sus conocimientos sino también entre nosotros estamos comentando cuáles son las experiencias que hemos tenido o que tenemos dentro del campo profesional. Carla Espinosa, muy bien, desde Quito en publicidad, qué bien y trabaja en publicidad. Carla Espinosa, mucho gusto. Yo también soy publicista, Carla. Muy bien, yo les daré la materia de publicidad digital en cuarto ciclo. Ahora en este segundo ciclo doy practicum dos y luego publicidad digital. Adri Herrera también dice que que eligió la carrera porque es la que más se parece a su alma y a sus habilidades de diseñadora. Se dedica al diseño gráfico. Muy bien. Ok, también David Rodríguez nos cuenta que vive en Estados Unidos, ¿no? Mucho gusto David y a todos los que lo están escribiendo. Desde el Puyo también nos saluda Joseph. Como ustedes saben tenemos tres centros, ¿no? Madrid, Nueva York y Roma. Muy bien. Sí, Víctor Alcibar dice que escogió esta carrera porque es lo que todas las empresas quieren para promocionarse de manera digital y para mejorar esta carrera. puedo potenciar la publicidad donde el trabajo algo más dice donde trabajo insumos agrícolas. En esto se desempeña Víctor Alcibar. Yo creo que con esto es suficiente. Hemos leído algunos criterios de los jóvenes. Vemos que son jóvenes entusiastas con muchas ambiciones, con ganas de aprender. Eso es lo que queremos. Es espíritu y lo que necesitamos para el TEC. Muy bien. Vamos a continuar porque luego nos viene en la ronda de preguntas. A continuación, como ustedes saben, la modalidad distancia es una educación inclusiva. Le vamos a dar paso a nuestra compañera Katy Rueda para que nos pueda explicar cuál es el apoyo y el soporte que reciben nuestros estudiantes que tienen algún inconveniente, alguna discapacidad. Adelante, Katy. Muchas gracias, Fanny. primeramente darles la bienvenida a los estudiantes que ya forman parte de nuestra universidad. Es un gusto estar esta noche y saber que se han conectado muchísimos estudiantes de esta tecnología y bienvenidos. Con el tema de los grupos de atención prioritaria como universidad estamos preocupados justamente por este grupo. Por ello damos todas las facilidades a los estudiantes que en el momento que se han matriculado nos han comentado que forman parte de este grupo de atención prioritaria. Dentro de ellos tenemos lo que es el tema de la discapacidad, las personas privadas de la libertad y los migrantes que ya Fanny nos comentaba en algún momento que tenemos estudiantes de Nueva York, de Madrid y Roma. Nosotros como universidad somos flexibles ante este grupo de personas. Para ello nosotros también les invitamos y dentro de esta carrera de esta tecnología tenemos estudiantes que forman parte de este grupo. La universidad cuenta con un departamento de bienestar universitario a quien pueden acudir para comentar sobre alguna discapacidad que se tenga. Asimismo comentarles que nosotros hacemos adaptaciones curriculares a estos estudiantes que nos han informado de esta situación. Lo que hacemos es algunas modificaciones en el tema de la metodología y también en el momento en que van a rendir sus evaluaciones presenciales. Así que si dentro de esta carrera tenemos nuevamente lo comento grupos de atención prioritaria pues nosotros estamos gustosos de poderlos apoyar en el aprendizaje y pues bienvenidos a formar parte de nuestra universidad. veo que está Ricardo levantando la mano no sé Fanny si en este momento damos paso como tú lo comentaste al final podemos hacer esta ronda de preguntas porque esa justamente es esta jornada de orientación donde podemos solventar cualquier inquietud que tengan los estudiantes sobre todos los temas que estamos viendo esta noche. Gracias Cati por tu participación si vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son las expectativas que nosotros tenemos como universidad respecto a nuestros estudiantes luego revisaremos algo sobre una encuesta que nos tiene que ayudar y entramos a la ronda de preguntas en primer lugar es la primera expectativa es la integración con sectores productivos recuerden como lo dije hace un momento ustedes se involucran con el sector empresarial prácticamente desde el inicio de su carrera porque ustedes ya hacen los convenios ya que toman contacto y ya trabajan con un tutor externo ¿no es cierto? ¿qué es lo que queremos lograr con esta aproximación al sector empresarial? queremos la empleabilidad temprana porque recuerden que si ustedes depende solo de ustedes al poder desarrollar esas habilidades esos conocimientos esas competencias que adquieren nuestra tecnología ustedes ya tienen garantizada ¿no es cierto? ese puesto de trabajo en esa empresa esa es la idea el aprender haciendo de lo que hablaba hace un momento ¿no es cierto? que ustedes la idea esa función de la teoría más la práctica y más la práctica de la gestión la idea es que ustedes puedan aprender haciendo y para eso tienen como soporte ¿no es cierto? al tutor tienen como soporte a los recursos a todos los recursos didácticos que están subidos en la plataforma ¿no es cierto? y aparte también tienen ¿no es cierto? ese seguimiento por parte de un observatorio ustedes van a tener un seguimiento tenemos un observatorio ¿no es cierto? dentro de lo que es la tecnología el TEC que va a permitir ver el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes ¿no es cierto? y poder hacer un seguimiento de las debilidades que se puedan encontrar certificaciones que son claves y fundamentales y que van a sumar ¿no es cierto? a su CV a su currículo tener esa segunda lengua que es fundamental ¿sí? que ustedes puedan tener la segunda lengua y una de las expectativas más importantes es el compromiso de ustedes y de todos el compromiso de nosotros como docentes ¿no es cierto? como docentes que enseñamos que formamos y ustedes ¿no es cierto? el compromiso como estudiantes que van a adquirir esos conocimientos pero para ello van a ser responsables ¿no es cierto? van a van a tratar de participar en las tutorías con mucho entusiasmo van a leer ¿no es cierto? se van a preparar ¿no es cierto? recuerden que depende mucho de ustedes para poder llevar en forma adecuada ese proceso de enseñanza aprendizaje Mayrita si usted les puede compartir mira si ustedes pueden ahí tenemos este esta esta QR para que ustedes puedan tomarle la foto o a su vez Mayrita les comparta el el enlace para que ustedes nos puedan ayudar con una encuesta ¿sí? que es muy importante para nuestra institución sí perfecto ya les comparto compártanles para que Mayrita les comparta y ustedes en el chat académico les voy a colocar esta este enlace y lo que buscamos es que ustedes puedan responder es una encuesta que que tenemos dentro de este de esta de este primer acercamiento que tenemos con ustedes y que para nosotros es muy importante su opinión entonces por lo tanto les pedimos que nos ayuden contestando esta encuestita aquí les dejé el enlace en el chat pueden darle clic y nos ayudan con la encuesta y de inmediato empezamos con las respuestas a todas las interrogantes que tengan y mientras seguimos con nuestra conversación porque esta es una conversación bonita esa es la idea ustedes van llenando esa encuesta ¿no? y ahora sí la encuesta la hacemos ahora la encuesta la hacemos ahorita por favor ahorita sí damos paso a lo que es el foro de preguntas Mayrita bueno Ricardo está alzando la mano está levantando no sé si le damos primero el paso a Ricardo y luego vamos con las preguntas que tengo por aquí de que he recogido de todos los alumnos que están esta noche conectados ya adelante adelante Ricardo lo escuchamos ¿qué tal? muy buenas noches les saluda Ricardo Peña de la ciudad de Durán para mí es un gusto volver a estar nuevamente en la universidad ya que yo soy ingeniero en administración de empresas de la misma universidad este yo escogí esta esta materia esta carrera por los siguientes puntos yo cuento con un con un diseño innovador la cual me gustaría primera pregunta es yo cuento con un diseño y puedo colocar mi empresa de carrera estoy empezando como parte del práctico o tengo que ver otra en otra empresa mi estimado Ricardo por supuesto si usted tiene una empresa y sobre la cual usted requiere hacer el proyecto que es el plan estratégico de marketing adelante solo tiene que cumplir ciertos requisitos que es como RUM y otros parámetros que luego ya la docente la tutora le podrá indicar y eso es suficiente claro perfecto muchas gracias que hacerlo sobre su negocio sobre su emprendimiento está bien claro yo recién estoy empezando como quien dice pero el punto es empezar la siguiente pregunta yo ya fui estudiante en el nivel de este curso que puedo validar mis estudios o no porque eso yo fue hace ya dos años atrás Mayrita ok allí Ricardo tendríamos que hablar internamente para ver las fechas si es que tienen digamos fechas de caducidad el certificado que usted tiene entonces si digamos tiene una validez para un para un tiempo determinado y está todavía vigente entonces no necesitaría si tiene incluso la certificación que es la más importante digamos si tiene una certificación TOEFL Cambridge o cualquiera de estas certificaciones de la que había mencionado puede validarla directamente pero lo que tendríamos que ver allí es la fecha de caducidad pero eso lo podríamos hablar Ricardo internamente ya dejamos nuestros correos para que usted me escriba o le escriba a Fanny y yo con gusto le ayudo resolviendo las dudas ya con las fechas de su certificado perfecto Mayra le agradezco mucho me estaré comunicando con usted ya que en su debido momento nos dieron las certificaciones solamente directamente a la universidad y muchas gracias por las consultas le quiero tener una excelente noche gracias Ricardo muchísimas gracias Ricardo había la pregunta si va a haber un chat si claro que ustedes lo pueden armar un chat porque es un chat colaborativo en donde ustedes pueden ayudarse pueden soportarse ciertas materias no es cierto que de pronto uno no tenga menos comprensión que otro entonces si es importante que armen ese chat no con los docentes porque de pronto les puede dar recelo lo pueden armar entre ustedes no hay problema que justo esa era una de las dudas de las dudas que tenían porque sobre todo porque ya ya se armó el chat por aquí entre los alumnos ya están los teléfonos de todos allí viralizados no bueno ya están los teléfonos de todos y allí nosotros siempre como dice Fanny es súper bueno que ustedes tengan digamos este contacto con los compañeros y puedan ayudarse en este proceso de aprendizaje resuelta la pregunta del whatsapp que era una de las preguntas que tenían varios alumnos y de la mano con el tema del práctico justo quería preguntarle Fannycita una de las dudas que tenían nuestros alumnos es si el práctico son proyectos o prácticas y que tiene así de forma general el práctico 1 que se podría decir del práctico 1 ya a ver que es el práctico el práctico se hace las prácticas pre profesionales en donde ustedes por ejemplo tienen un número determinado de horas que son 144 de esas horas se resta las horas que ustedes dedican a hacer las actividades o los trabajos que aportan a ese práctico y el resto de horas tienen que hacer gestión en esa empresa que se yo a medida que ustedes van adquiriendo los conocimientos no es cierto ustedes van aplicándolos en esa empresa les piden que diseñen un producto digital específico entonces eso es parte y ustedes tienen que ir llenando por ejemplo una bitácora van llenando las actividades que van haciendo y con el tutor externo es quien se responsabiliza de dar fe de que ustedes cumplieron con esas actividades eso es el práctico o sea es que ustedes puedan aplicar sus conocimientos en la empresa y obviamente vayan sumando a lo que es el proyecto final que es un plan estratégico de marketing digital no sé si logré dar respuesta a su duda yo creo que allí Fannychita es súper interesante que les digamos a nuestros alumnos que tienen varios prácticos dentro de la formación de la malla académica por lo tanto yo creo que ahorita solamente quedémonos con esta información general de que es un práctico porque cada uno tiene una digamos unas características distintas y va a ser su profesor de cada práctico quienes les expliquen si van a ser en qué empresas si va a haber convenios no va a haber convenios eso ya les explicará cada uno de los profesores que lleva que lleva la asignatura porque si no creo que se va a hacer muy extenso no sé si es que las prácticas las prácticas pre profesionales solo se dan en el segundo ciclo sí o sea el hacer actividades puntuales en la empresa se da solamente en el segundo ciclo sí eso sigamos más cosas luego bueno tenía también mientras les damos el paso a Nicole puede ser también que estaban consultando nuestros alumnos sobre los horarios de tutoría si se han establecido horarios de tutoría dentro de cada asignatura y más o menos en qué horarios son seguramente este es un tema de preocupación para ellos organizar también su tiempo sí el día de mañana en efecto ya los horarios ya se suben automáticamente solo que el docente mañana subirá a su plataforma a su aula virtual subirá sus horarios para que ustedes también los puedan tener Nicole muy buenas noches estimados docentes y estimados compañeros mi consulta es más que todo vamos a tener clases presenciales y con qué frecuencia para poder organizar el tiempo para los que por ejemplo los que estuvimos aquí mismo en la ciudad de Loja y trabajamos mi estimada Nicole nuestra metodología nuestro modelo no es cierto es de educación a distancia o sea la presencialidad no va a haber si no hay porque si bien nosotros tenemos la modalidad de estudio en Loja presencial y a distancia en la presencial si se requiere que el estudiante asista al aula no es cierto hay ese contacto físico entre docente y estudiante sin embargo en modalidad distancia es una modalidad que permite a las personas trabajar y estudiar a la vez si la verdad que hay un poquito de confusión con los chicos los jóvenes sobre todo respecto a la modalidad de estudio pero esta modalidad lo que si de alguna manera si pedimos es que se traten de conectar a los tutorías pero no es obligatorio entonces todos nos vamos a manejar mediante el EVA y mediante las clases que serían virtuales las tutorías las tutorías virtuales en efecto hay muchísimas como les había dicho en un inicio hasta que tengamos una nueva disposición las pruebas fin de bimestre siguen siendo virtuales no teníamos ninguna disposición porque antes eran presenciales o sea viajábamos todos los profesores a diferentes ciudades ¿no es cierto? para poder aceptar esas pruebas esas evaluaciones y ahí si había ese contacto entre docente y estudiante pero hasta que haya una nueva disposición no sé si Caterina nos puede ahí alguna cosa esclarecer Claro que sí Fanny sí justamente con el tema de evaluaciones por este periodo académico todavía van a ser virtuales ya ustedes pueden acceder desde el 11 de octubre que iniciamos la actividad académica pues en cada una de las materias van a encontrar el plan docente y dentro del plan docente están a más de las actividades que ustedes tienen que cumplir consta también las fechas en las que vamos a realizar las evaluaciones presenciales de las materias son de viernes sábado domingo lunes y martes están contempladas estas evaluaciones pero les llegará a ustedes al correo electrónico institucional la fecha la hora y el día en que van a rendir sus evaluaciones de las materias en las que se han matriculado por ahora van a ser como lo dijo Fanny virtuales pero al correo se les enviará todas las especificaciones que ustedes necesitan para poder rendir estas evaluaciones ahí van a tener que descargar un aplicativo donde ustedes van a poder acceder el día de la evaluación y rendir normalmente sus pruebas pero como les digo es importante que ustedes también revisen el correo electrónico institucional donde se da a conocer información oficial de la universidad y Fanny solo para comentar el tema de los horarios de tutoría pues es fundamental también que el día 11 ustedes ya van a tener a través del entorno virtual de aprendizaje las materias en las que ustedes se han matriculado y justamente al acceder a una de las materias hay un ícono que dice horario de tutoría el docente ubica ahí el día y la hora y más de ello el enlace de Zoom para que ustedes puedan conectarse a estas tutorías ya lo dijo Fanny no son obligatorias pero sí es fundamental que ustedes asistan y en caso de no poder pues el docente ubicará un anuncio académico y también dará a conocer la grabación para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento y así apoyarse en el proceso de aprendizaje gracias mi Cati querida más cositas Mayrita o alguien que esté levantando la mano dale paso a mi Mayrita Andrés Andrés bueno me disculpan si es que no estoy diciendo el orden que están levantando pero bueno estamos un poco aquí viendo los mensajes que nos envían por interno y dando el paso Andrés por favor hola muy buenas noches saludos a todos es un gusto profesora poder estar con todas ustedes esta noche tengo una duda en cuanto a lo que respecta al requisito de tener una segunda lengua como extranjero ese requisito deberíamos tenerlo culminado antes o sea obviamente antes de terminar la carrera pero sería en el primer semestre en el segundo semestre o lo podemos hacer ya por lo menos las personas que ya están preparados a hacerlo de una vez o cómo es y también me gustaría saber si la universidad como tal tiene cursos o algún taller en el que uno se puede inscribir para uno ir ganando pues tiempo a lo que respecta a eso bueno ahí le contesto Andrés yo si es que usted tiene el conocimiento sobre alguna lengua extranjera usted puede presentarse yo les voy a pasar el enlace o toda la información de esta de esta parte digamos sobre la lengua extranjera para que usted le dé clic a ese enlace y usted pueda ver los calendarios que tiene la universidad para receptar las pruebas si es que usted tiene el conocimiento y digamos no tiene el certificado que avala que usted tiene el nivel que se pide el requisito pues entonces se puede presentar a una de las de los exámenes que tiene la universidad en los calendarios establecidos si nosotros ya tenemos el horario el año calendario ya establecido entonces usted da clic ve cuál mejor le conviene y usted se presenta como usted bien lo dice lo puede hacer en el momento que usted se sienta ya que pueda dar el examen de evolución y con respecto si la universidad tiene convenios con otras instituciones si tiene también está en la misma en la misma láminas que se los voy a se los voy a pasar a todos los alumnos para que ustedes puedan ver cuál es la ventaja que al tener la universidad un convenio pues tienen también digamos unos precios mejorados para que ustedes puedan tomar esos cursos si eso es lo que tenemos como opciones para que ustedes puedan dar y luego ya digo si es que ustedes tienen el conocimiento o tienen el certificado con alguna institución avalada pues pueden también presentarlo directamente al certificado y con eso pues pueden cumplir este requisito perfecto gracias si está bien perfecto no sé si alguien más tiene alguna duda y luego pero no tengo más dudas por aquí a ver escuchémosle a Carlitos Carlitos por favor adelante algo que quiera Carlos sí 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 Fanny veo que todos en el chat están poniendo sus números y armando sus grupos y todo desde mi perspectiva como estudiante también tuve esta charla cuando empecé la carrera y lo que les digo es está bien que armen los grupos pero primero sepan en qué paralelo van a estar cuáles van a ser sus compañeros en las diferentes materias y carreras porque como ustedes han podido ver y como Fanny ha podido presentarles los docentes hay varios profesores o sea no es que van a tener todos el mismo profesor para herramientas o para diseño o para tal entonces cada profesor tiene sus por decir sus métricas sus formas de evaluación entonces si en un grupo dicen el deber hay que hacer así y en el otro grupo dicen no porque el profe dijo que hay que hacer de esta manera entonces van a haber una confusión y a la final se van a estar confundidos entonces yo como recomendación como estudiante porque ya pasé esto les puedo decir que primero esperen que tengan sus paralelos que sepan las horas y que sepan con quiénes van a estar y ahí sí pueden agregarse a Whatsapp y hacer los grupos que quieran y otra recomendación que estaba viendo en el chat hagan el curso propedéutico muchachos eso es pero no tienen idea cómo les va a ayudar eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con la universidad ahí van a poder ver sus tareas ver sus exámenes las fechas de entrega las rúbricas de los deberes porque no es que te dicen por ejemplo realizar 10 fotografías y tú coges y haces 10 fotos no las 10 fotografías tienen parámetros de los cuales están especificados en las rúbricas de cada profesor entonces eso es lo que les decía es muy importante que hagan el curso propedéutico hagan los exámenes hagan todo eso es muy fácil y también les digo no es algo que les vaya a dañar su calificación ni nada sino es más bien un curso para que ustedes puedan ingresar y sepan cuál es el EVA cuál es la plataforma y créanme que manejar el EVA les va a facilitar pero un montón de cosas y eso nada más Fanny era para Clara muchas gracias Carlitos Fanny si me permite ahí pues muchísimas muchas gracias a Carlos justamente ese curso propedéutico que él nos comenta es fundamental para los estudiantes de nuevo ingreso quienes todavía no lo han hecho están a tiempo es un curso como lo dijo Carlos explicativo donde lo que queremos es que conozcan en realidad en una primera unidad la plataforma que vamos a tener durante toda nuestra vida estudiantil que es el entorno virtual y aprendizaje en la segunda unidad vemos ya cómo es nuestro sistema de estudios les indicamos ahí toda nuestra metodología cómo vamos a cómo van a ser evaluados los estudiantes cómo son nuestras evaluaciones presenciales y una tercera unidad que es de fortalecimiento que les ayuda muchísimo para ver las competencias y las habilidades que tienen cada uno de los estudiantes el curso va a estar habilitado hasta el 16 de octubre todavía tienen tiempo de hacer las actividades como Carlos lo comentó no es complicado tenemos un tutor en cada uno de estos cursos que justamente les están apoyando a todas las inquietudes que tengan luego del 16 de octubre se cierra para el tema de actividades pero durante todo el periodo académico si ustedes tienen alguna duda pueden ir a este curso y revisarlo a más de ello dentro del curso propedéptico ubicamos lo que es la guía del estudiante ya Fanny nos comentaba sobre la malla curricular de la carrera de tecnologías ahí consta toda la información fundamental que el estudiante debe conocer para poder seguir su vida estudiantil cómo realizar los trámites a más de conocer la malla pues todas las actividades o la información que un estudiante que inicia por primera vez a nuestra universidad y a nuestra modalidad de estudios lo puede ir revisando dentro de esta guía del estudiante mi querida Kate ¿dónde pueden encontrar? explíqueles dónde pueden encontrar el curso que nos están preguntando ya el curso se encuentra en el entorno virtual de aprendizaje como universidad hemos enviado a todos los estudiantes un correo electrónico donde damos las indicaciones o los pasos para poder acceder al curso ustedes ingresan al entorno virtual de aprendizaje ingresan con el usuario y contraseña que tienen al momento en que realizaron su matrícula y dan clip donde dice curso propodéptico introducción a la modalidad abierta y a distancia y ahí podrán ir desarrollando cada una de las actividades de acuerdo a las tres unidades que tenemos de este curso propodéptico muchas gracias mi Cate gracias Cate me parece que la experiencia de Carlitos sirve muchísimo muchas gracias Carlitos porque es digamos la experiencia de un estudiante que ha cursado por esta malla académica y bueno en ese sentido tiene mucho mucho que comentarles tenemos a Liliana Liliana digamos ya para ir cerrando esta esta parte Liliana y Adaya y Gina están para para cerrar esta parte de preguntas buenas noches con todos yo tengo dos preguntas hablaron de un examen como de ubicación la segunda lengua eso tiene un costo por parte de la universidad sí tiene un costo tiene un costo de de validación digamos que usted se presenta y da el examen y este tiene un costo ok y la otra pregunta que tengo es que nos dijeron que en lugar de tesis hacemos que ya eso lo respondo yo en lugar de tesis ustedes hacen un plan estratégico de marketing que lo van trabajando desde el primer práctico desde el primer ciclo en el primer ciclo hacemos lo que es la parte del macro entorno no es cierto hacemos ese acercamiento a la empresa en el segundo ciclo hacemos la parte del micro entorno hacemos lo que es la investigación de mercado hacemos lo que es el diagnóstico el análisis de resultados triangulamos resultados hacemos el análisis de variables y con esa información ya para el tercer ciclo el experto el profesor ya tiene todo el material para diseñar el plan estratégico de marketing en función de lo diagnosticado en función de los objetivos en función de lo que requiere esa empresa no es cierto que a ustedes ya se les asigne un inicio se desarrolla las estrategias que le sirven y que le van a permitir cumplir los objetivos con ya ese plan estratégico ya lo diseñamos en el tercer ciclo en el cuarto ya ejecutamos no solamente vamos a no vamos a tener todas las activaciones vamos a tener ciertas activaciones las más importantes cuando me refiero a activaciones es que las vamos a ejecutar ¿no es cierto? de acuerdo a lo que nosotros vamos a colocar si usted dice por ejemplo voy a diseñar vamos esta empresa que no tiene nada le vamos a diseñar la página web le vamos a crear una landing page para poder captar la mayor cantidad de leads o sea lo que ustedes propongan luego ustedes tienen que ejecutarlo ya eso en el cuarto ciclo al último que eso será parte de su nota de su plan en vez de tesis será su su proyecto de fin de carrera que nosotros le llamamos pero lo vamos construyendo desde un primer ciclo ese plan se construye desde un primer ciclo más cosas Mayrita Adaya Adaya Sarai está por favor adelante buenas noches con todos los presentes yo tengo dos dudas también el certificado si queremos por ejemplo sacar para la lengua extranjera del TOEFL eso también tiene un valor extra no si usted tiene el certificado la certificación internacional TOEFL y el resto de certificados que les les mencioné solo lo presentan ok pero si queremos sacarlo también tenemos que pagar claro claro lo que debe quedar claro es que si ustedes lo sacan en una institución que tenga el aval tendrá un costo claro y otra pregunta estaba un poco confundida porque yo asistía a esta bueno fue presencial y nos dieron igual como la plataforma y todo y en la plataforma hay un un horario entonces la profe dijo que que ahí podemos ver los exámenes pero no sabía si hay como que elegir nuestro horario solo vamos a ver por ejemplo tal día tenemos examen o tal día tenemos que entregar los deberes no sé si me se entiende Katy tal vez a ver no sé si le entendí muy bien aquí creo que nos preguntó sobre dos temas el tema de la evaluación es a lo que se quiere referir que nosotros indicamos a través de un correo electrónico el día y la hora en que usted va a rendir las evaluaciones de acuerdo al número de materias que usted tomó por ejemplo en el caso de ustedes si toman seis materias va a estar dividido en dos días y se les indica el día la hora y el enlace donde tienen que acceder para rendir estas evaluaciones es personalizado por eso ustedes tienen que estar pendientes del correo electrónico y lo que yo le decía es que en la plataforma hay un horario dice horario entonces yo estaba confundida porque la profe dijo que ahí podíamos elegir el horario entonces no sabía si hay que elegir ahí el horario que no por ejemplo eso no estaba segura lo que usted se refiere es al horario de tutoría cuando usted accede a la materia ya ahí usted no elige es el docente el que le le indica el día en que va a estar conectado en forma síncrona para que usted pueda hacerle todas las preguntas o las inquietudes que usted tenga sobre el tema asimismo el docente a través de los anuncios le va a ubicar también toda la información académica del tema que van viendo semana por semana si usted no puede acceder a esa hora de tutoría que el profesor les está ubicando por cada materia por ejemplo en una materia les dice yo voy a dar el docente el lunes de 5 a 7 y la siguiente la otra materia les puede ubicar el siguiente docente el martes de 5 a 7 si usted en ese horario no puede acceder el profesor les deja a través de un anuncio la orientación que queda grabada de ese día para que ustedes la puedan revisar el momento en que en que la puedan nosotros sabemos justamente los estudiantes que se matriculan en modalidad a distancia que tienen otras actividades personales de trabajo y por ello dejamos grabadas toda esta orientación que les damos en las tutorías para que la puedan revisar pero el profesor si está conectado en el horario que le indica para las inquietudes que tengan sobre el tema que se está viendo semana a semana en eso mi canta y querida quisiera un poquito complementar lo que tú dices es importante que una vez que ya ustedes puedan revisar a ustedes ya les sale lo cuales son los horarios y el profesor que les corresponde procurar estar en esa clase no irse a otras aulas intentar estar en otras aulas no ustedes tienen que estar con el profesor en el aula que les ha sido asignadas para evitar cualquier inconveniente porque luego al final ya nos pasó alguna vez que no tienen nota obviamente si estuvieron en otra aula entonces tienen que estar bien atentos a ello al aula que les corresponda entre mañana o lunes ustedes ya tendrán sus aulas y ya tendrán el docente con el saludo de bienvenida y entonces ustedes se podrán orientar y cualquier cosa que pueda pasar ustedes me escriben si yo les doy mi correo electrónico F.Y. Paladines bueno aquí ya les anoto ¿no? de acuerdo bueno vamos vamos con las últimas preguntas Fanny para ir cerrando con Gina Adriani y con Mateo y finalizamos esta noche bueno quedan los correos también nuestros para que ustedes nos puedan escribir las dudas que tengan Gina buenas noches con todos ¿se me escuchó? perfecto quería hacer una pregunta a mí me llegó un mensaje a mi whatsapp de que hoy se iba a realizar el curso propedéutico pero yo no pude asistir entonces tengo la gran duda de ¿dónde encontramos nosotros el EVA que es prácticamente nuestra plataforma o sea ¿de qué manera podemos acceder? ¿cómo se realiza? por esa parte estoy como perdida porque me acabo de conectar y sé que tenemos que utilizar esa plataforma pero no sé cómo puedo acceder y Katy querida ¿nos puedes ayudar ahí? claro que sí Gina me imagino que lo que le enviaron al correo no sé si es al correo o al whatsapp es que usted ya está enrolada en el curso propedéptico para que usted lo pueda revisar ¿cuál es el primer paso? ingresar a www.utpl.edu.es slash EVA y luego una vez que accede al entorno virtual de aprendizaje le va a aparecer el curso propedéptico usted únicamente da clip y es fácil de poderlo seguir de ir revisando cada una de las unidades que corresponde a este curso y las actividades que puede ir realizando recuerde que va a tener un tutor un profesor que lo va a ir acompañando usted puede escribirle dentro del EVA pueden escribir a su tutor para que le pueda dar la explicación necesaria si usted recién va a acceder a este curso también desde el centro universitario desde el centro de apoyo en el que usted se matriculó le van a llamar para que asista presencialmente porque ya estamos a días de iniciar nuestra actividad académica y es fundamental que nuestros estudiantes que inician por primera vez nuestro sistema conozcan bien cuáles son estos tips estas cápsulas que necesitan ustedes saber para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje entonces también tenemos el apoyo de los centros donde usted puede asistir para que se le pueda dar toda la información pero usted yo le voy a poner en el chat la dirección para que usted pueda acceder al entorno virtual de aprendizaje que es donde además de encontrar el curso propedéptico el día 11 de octubre usted va a encontrar también las materias en las que se matriculó muchas gracias Adriani y Mateo por favor sí ya para ir cerrando porque yo creo que hemos logrado esclarecer todas las dudas hola buenas noches ¿me escuchan bien? sí adelante yo tenía dos dudas la primera es que yo tengo un certificado de inglés nivel A2 que me dicen que es indispensable para graduarme de la carrera de marketing digital pero no está avalado por ninguno del examen Tuffle o los demás que vi no sé si de esa forma tengo que igual presentar el examen de idoneidad o de alguna forma se puede avalar en esta universidad Adriani todos los temas de inglés o de algún otro idioma que ustedes tengan yo creo que los podemos resolver personalmente porque habría que ver de qué se trata son casos específicos ya con cada alumno entonces allí les sugiero que nos pueda escribir y que nosotros enseguida nos ponemos en contacto y le damos la explicación enseguida de las particularidades que tenga cada uno de ustedes porque evidentemente uno seguirán en un digamos en un instituto particular o en alguno entonces cada uno seguramente tendrá dudas sobre este tema y eso ya digamos lo podemos ver más personalmente ¿de acuerdo Adri? ya perfecto y mi otra duda era que por lo menos en la parte del material bibliográfico cuando estaba viendo otros foros de presentación y todo eso de la universidad dicen que lo puedo descargar en el escritorio UTPL que es como una plataforma donde es como si fuera una biblioteca que puedo descargar y así pero no sé si eso se desbloquea a partir del 11 de octubre o si ya yo puedo acceder a eso ahorita Sí eso a partir del 11 de octubre debe estar de todas maneras si es que usted no lo tiene nos avisa porque eso es digamos como es parte de la formalidad esto es una herramienta que le permite leer los textos en digamos en un tiempo determinado pero si es que usted no los puede ver hasta esta fecha usted nos va comentando y como dijo Katy cada grupo tendrá un tutor que les va a ir orientando y allí ustedes van comentando de acuerdo a como vaya digamos pasando el tiempo y ustedes avanzando en su aprendizaje Ya muchas gracias Gracias Finalizamos con preguntas sobre el inglés perdón Mayrita les prometo entregarles algo por escrito para que cada profesor les suba en su aula sobre el inglés en donde les demos toda la información les vamos a proporcionar toda la información en glases todo lo que ustedes necesiten saber y conocer y si sigue la duda invitaré a una persona específicamente de lenguas para que nos pueda dar una charla entonces hagamos eso les parece les voy a pasar toda la información a través de nuestros docentes y si sigue habiendo dudas tendremos esta charla con la persona responsable que es Mayrita se me fue Karina Salcedo es la responsable Karina Salcedo sí muy bien y finalizamos con Mateo luego las dudas que tengan igual nos pueden escribir y nosotros ya les contestamos es más por el tiempo entonces finalizamos con Mateo muy buenas noches mi pregunta es no sé si me escuchan sí adelante perfecto adelante ya listo gracias mi pregunta es acerca de yo estoy ahorita realizando un curso de Cambridge en el que voy a sacar la suficiencia en el nivel B2 y aproximadamente me ofrecen demorarme de 4 a 6 meses aún así tengo que seguir el curso de la universidad o pueden esperar a que yo certifique sí no 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 hay ningún problema es durante los años que usted esté aquí en la en la en que sigue este proceso de aprendizaje usted lo puede presentar en cuanto usted lo tenga no hay ningún problema si ya lo tiene solamente esperando el certificado no hay ningún problema listo y otra preguntita también si por ahora de circunstancia falta una clase las clases también tendrán nota por asistencia o no hay problema no no tiene nota por asistencia sin embargo el tutor considerará por ejemplo va a haber mucha diferencia entre una persona que no va a ir a ninguna tutoría con una persona que se ha ido por lo menos unas una vez o qué sé yo unas 3 4 5 veces entonces si va a haber esa diferencia de conocimiento y el profesor me imagino podrá ser un poco más flexible con aquella persona que sí asiste a clases que se muestra un interés por estar en la clase pero de ahí calificación no no tiene calificación buenas noches muchas gracias de acuerdo bueno Fanny entonces vamos cerrando porque podemos contestar también algunas otras dudas en nuestros correos y vamos cerrando Mayrita si ya nos llenarían la encuesta Mayrita y puede ser una fotito tal vez podemos hacer una fotito con todos claro denme un segundo prendamos nuestras cámaras jóvenes por favor para hacer nuestra fotito mierda carajo carlitos usted puede hacer la fotografía por favor que tengo aquí un poco trabada la o Fanny este vamos prendiendo las cámaras para tener este 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 cuadro de todos por favor hay cinco cinco páginas carlitos usted nos dice en cuanto ya vamos sonriendo ya se está tomando capitos tiene que ser la misma sonrisa cuando terminemos el el ciclo ¿no? luego me las estoy haciendo ya sí creo que son muchos sí son cinco estamos 111 conectados conocerlos a cada uno de ustedes listo ya sí sí ya están las fotos ok gracias carlitos Fanny muchas gracias carlitos bueno por agradecerles no a todos ustedes su presencia su presencia virtual muchísimas gracias 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 por todo el interés que han tenido en conocer en poder despejar sus dudas la UTPL les da nuevamente la cordial bienvenida jóvenes y recuerden este proceso de enseñanza aprendizaje es un compromiso de todos es un compromiso de ustedes como estudiantes y de nosotros obviamente desde la dirección desde la academia desde la docencia desde la parte administrativa ¿no es cierto? el poder ayudar y hacer ese acompañamiento que ustedes van a necesitar a lo largo de estos dos años bienvenidos nuevamente que Dios me los bendiga y seguimos en contacto gracias a todos por estar aquí mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional